Gustavo, ahora la Universidad de Costa Rica Bueno, estamos ya Empezó, empezó, empezó ahí Empezó en el dorado Empezamos mal, mal Vista el árbitro Vamos al fútbol Arranca el juego Deportivo Zaprisa, Universidad de Costa Rica Bernie Scott, primer contacto a la ofensiva Buscando a Jonathan Zivaja El central de Mitchell por arriba El delío de Josué Mitchell Primera llegada, 30 segundos Y llegó bien la UCR Buenas tardes Buenas tardes Cristian, que saludo cordial para todos Aquí está la entrada que hace la U allá sobre el sector izquierdo El equipo de la UCR cambia con muchos jugadores Y ya luego lo vamos a ir viendo en detalle en este juego Frente al Deportivo Zaprisa En una tarde un poquito ventosa aquí en la sábana En el cuadro morado A Jake el Medina Cerca a Kevin Alemán A él el Férico A salida El Roy Miller para Dave Byron Anunciaba Ese minuto de silencio No solo por la muerte de Don Mario Magdalena Y por el final también por la señora esposa de Don Carlos Watson El técnico del Zaprisa que falleció dos semanas atrás Así que ha sido momentos difíciles para el técnico morado Durante el campeonato anterior Por la enfermedad de la señora esposa Días antes de arrancar el campeonato Por su fallecimiento El Colindres Angel Porras Busqueaba a Kevin Alemán El desvío Le queda Jonathan Sivaja Aquí está Oswebich La marca de Dave Byron Y viene Bernie Scott En el relevo por la izquierda Entiendo velocidad Enfrenta Heiner Tocamera Sivaja Llegaba contra el Dave Byron No hay falta Vicerámetro Aquí tiene Colindres Derrogaron una pelota Mitchell Apudo Con Brian Vega Y el contacto atrás Para el arquero Kevin Briseño Que revienta A zona ofensiva De cabeza Seymour Johnson Fue falta De infracción De Daniel Colindres Luis Enrique Bolaños Buenas tardes Buenas tardes Cristian Un saludo para todos Bueno, esa prisa Que regresa a esta sede Que la ha utilizado Frecuentemente De hecho, desde que se Inauguró este El nuevo reducto De las Habanas Se modernizó el estadio En el 2011 Es el equipo del fútbol nacional Que más veces Utilizó esta sede Como su casa Por distintas razones De todo eso Vamos a estar hablando Además de la historia Ante Universidad de Costa Rica Se viene la un peligro Si baja el centro Oh, pasado Frente al arco De Briseño Se vuelve al arco Zafricista Kevin Briseño El saque de puerta Para Dayfire ¿Qué era la salida Del Zafricer? Ahí tiene Roy Miller Un caso interesante Del Té Miller Contratado ya En el exterior Se sabe que saldrá Pero Se mantendrá todavía Alguna semana Vivándolo con el Zapriza Mientras esté Disputando el torneo De la Conca Champions Para los que preguntan Por Saborío Que anda aquí En el estadio Me dijeron Alcorro Saborío Todavía se está poniendo En forma física Y por Julio Cascante A Julio todavía Le restará por lo menos Una semana Para recuperarse Completamente Se habían hablado De tres semanas En el caso de Saborío Aquí está Mariano Torres Alejandra El esférico Viene Mariano Cruza Suena ofensiva Lo tiene a Colín Del aburrido De Jorge Davis Tapa Vega Le queda Josué Mitchell Contra el Keiner Moral Solitario En el medio Hasta que pierde El esférico Y la tiene Kevin Alemán Para Angel Por José Brown Tiene Dave Meyri Aquí está Jaquiel Mariano La tiene Roy Miller Es una vaca Buscándolo a Alemán Kevin cerca De medio territorio El pase Que va a largo Bernie Scott Se la roba Recomerá Zapriza Olíndrez Vamos Con el disparo Llegaron A tiempo Para incomodarlo Para apretarlo Para meter el pie Al desviar la pelota Al primer tiro De esquina El córner Será Para Zapriza El de punta derecha Comariano Torres Levanta el centro El arquero Carlos Méndez El rechazo Ahí va El cuadro morado Dave May Se entra Rechaza 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 Con la marca Y la falta De Joseph Mora Camino Los primeros cinco minutos De juego Aquí en el estadio Joseph Mora Haciendo falta Esa es la falta Que le señalan A Joseph Mora Cristian Darío Delgado Cristian De Zapriza Con Don Carlos Que tiene que irse ajustando Ahora por ejemplo Con todos los cambios Que ha experimentado Aquí De Zapriza Buena posibilidad Ahí sigue Se la quitan No Abich Mientras que Angel A la izquierda A la derecha Hacia atrás El ataque de Zapriza Está por inter Como es habitual Y Ronquetti Por el centro Si Con el balón A que se danza Que onda Para Zapriza En zona defensiva Algo para Zapriza Por el rápido Aquí está Ronquetti Viene Fabricio Levanta Ronquetti Levanta La formación Estelar A Junior Alvarado Y lo cambiaron A último momento Y aquí viene El tema de las interpretaciones Será cuando recibieron La formación De Zapriza Que algo Los hizo cambiar De opinión Sacar Alvarado Y la formación Estelar Seguramente fue así Porque él reiteró Que no era por lesión A veces pasa eso Lo tienen ahí En el calentamiento Se lesiona Se ven obligados A cambiar Pero esta no fue La circunstancia Mauricio Rey Que por cierto Le pasa Llamando mucho La atención A Josuel El jugador Con mucha fuerza Pero le falta Un poco más De visión Para ir al frente Ahí viene El ataque La U Vega Entrega Alcer El inicio Entrega Val Venía cerca Ignacio Quesada Metido en el ataque Era para Zapriza Se creció El tercero No hay Se el tercero Es La lista De los goles De Zapriza En el banquillo Hay mucho novato Ahí en el banquillo Zapriza Aquí la tengo Aaron Cruz Adrien Chévez Jordan Cristian Martínez Jormann Sánchez Greivin Marchelli Carlos Villegas Tanto Villegas Como El muchacho Greivin Estuvieron en la suplencia De San Carlos Cuando vino Para los que no están Muy al tanto Recuerden el caso De Malik Y de Chirino Que en la final De alto rendimiento En diciembre Fueron expulsados Por un mal comportamiento Con el árbitro central Y todavía le restan Cuatro partidos De suspensión Chirino Chirino ¿Chirino qué? No ¿Por qué no? Podrían tener Los zapatos Tienen un préstamo Para tener acción Para jugar Angel Porras No Pero no sé Colindres Entra Angel De cabeza De fuera Que buenas alturas Cerca del arco Primera llegada Importante De Zapriza Una muy buena Acción de Zapriza Allá en el costado Izquierdo Daniel Colindres Que mete un centro Aquí está la repetición Cómo le llega A esa pelota La gana bien Angel Porras Pero no No acierta En el remate En una aproximación Con grandes opciones De gol Para Zapriza Apenas arrancando Esta Tapa inicial Sobre la portería De Carlos Mendes Y ahora que hablamos De la suplencia Interesante el caso De Jordan Smith Que viene Del extranjero Que llegó Nuevamente El Zapriza Fue en San Carlos Y ya hoy Está en la banca A pesar de Tantísimas ausencias Que tiene Zapriza Y un jugador Como él Termina en el banquillo Lo cual Hace interpretar Que quizás No tenga mucha Oportunidad Esa campaña En el deportivo Zapriza Jordan Smith Aquí se viene La UCR La UCR La salida El cuadro universitario Seymour Johnson La pega fuerte De derecha Fácil para Kevin Priseña Roy Miller Oye que el Medina Héroeo para Roy Miller El contacto con Dave Bairi Busca el medio Kevin Alemán De primera intención Para Mariano Torres Arranca Zapriza Lo tiene Ronquetti Lo tiene a Porras El mismo Alemán Cerca Colindra Colindra Hacia él Daniel Colindra Disparó Para El sur De azúcar Marco Daniel Colindra Siempre bien pasó ahí Colindra En esa jugada Desmarcándose frente A la defensa Luego sacando remate De izquierda Con muy buena intención Sobre la portería Delicando Mendes Cuando Mariano Torres No apareció en el juego Anterior Porque se dijo Que no estaba A punto Si no me falla la memoria Pero por lo menos En este comienzo Sus arranques Son bastante positivos Señor Mariano Está completamente recuperado Lo conversábamos ahora Con la gente Del Zapriza Lo cual resultó Un alivio Por las ausencias Que tiene el equipo Pase largo Para Colindra Hacia el medio De punta izquierda Contra el medio Delgado Estaba Ignacio Esada También el que logra El desvío Al saco De la cura Hacia De la cobrar Joseph Mora La devuelve Periférico Lo tiene Joseph Busca la línea final La barrida Insiste Mora Insiste Mora Va Dejó el relevo Le quedó a Colindra Es el centro Espe de Cantario Delgado De nuevo Joseph Mora En el saque de manos Para Zapriza Busca el área El desvío central De Ronquetti El rechazo El lloratán Si baja La devuelve Miller Y el balón Que termina corriéndose Por línea final Para En 10 minutos De juego Aquí en el estadio nacional En la universidad Es bueno Llamar la atención Sobre el regreso De Río Delgado A la línea Defensiva A la saga central Él estuvo mucho rato Jugando como volante Recuperación Junto a Simor Johnson Y Jorge Davis Están conformando La línea de tres Con Ignacio Quezada Tirado a la derecha Y Bernie Scott Al sector izquierdo Atención Gustavo Díaz El rechazo De Kevin Briceño El otro medio Angel Porras Alemán Tokia para Mariano Torres De Quintuelo El Férico El cuadro Universitario Yolatán Si baja Buscando A Vega Tiene Ignacio Quezada Prefiere al área Josué Mitchell Pelea Se apoya Una vez más Atrás Montero Busca el cambio De juego Rechazo De Heiner Morán A pelea Angel Porras Insiste La user La gana Mariano Torres Desurta Buscando Ronchetti Evan Camino La ofensiva Ronchetti Contra Darío Ronchetti Al área Llega Con el 3 Anticipa Arando la pelota Dejándose El Eferico Ignacio Quezada Cuando metía peligro Saprisa Termi Scott Si baja El giro de Jonathan Contra él Heiner Morán Sigue Si baja El termina Ganando El saque lateral Empujón Dese Mauricio Reign Viene a cobrar Fermi Scott Para Josué Mitchell Cambio del medio De nuevo la UCR Que empieza a tocar A meterse en territorio Del Zapriza 10 hacia atrás Jorge Davis Darío Delgado Interesante el caso De Jorge Davis En prácticamente Un año Calendario De volante De delantero Y ahora de defensa Empezó como delantero Ahora cuando Él estaba en tercera división De la liga De El Inafa Cuando Orlando De León En Bargaleña Y después Se lo trajo Lo puso Ramonese De recuperador Viene buscando Mora Levanta El balón Está ahí Precisamente Davis En el cabezazo La tiene Gustavo Díaz Cerca Brian Vega Prefiere Hacia atrás Para Ignacio Quesada Darío Delgado Ronquetti Cerca Ignacio De nuevo Metido Por derecha Buscándola Gustavo Díaz Brian Vega El pase La ofensiva Miller Tapa A la marca De Josue Mitchell La vuelve A ganar Roy Miller Dejándale Con Kevin Alemán La prisa Con la pelota Angel Heiner Mora Ronquetti Se mueve En el medio Angel Por derecha Por izquierda Colindres A la espera Entra Sigue El balón En medio El territorio Aquí está Una vez más Mora Colindres Que tiene ya El balón Lo persigue Ignacio Quesada Toca para Jekyll Medina De derecha Largo El servicio A nadie La devuelve Darío Delgado La baja Mariano Torre La barrera Fuerte Error al Mauricio Montero Y baja Y baja Hacia afuera La pondrá En movimiento Heiner Mora Aunque venga Alemán Es urda El tico Canadiense Corto Para Colindres Estapa Brian Brian Venga Viene Ignacio Jugándola Para Díaz Gustavo Con Ignacio Quesada De nuevo Brian Venga Intentaba La pared Una vez más Estapa Jonathan Se viene Si baja En velocidad Brian Busca compañía Mitchell Camino Al área En el esférico Mitchell Termina En el piso Altena fuerte Encima La marca Vamos Vamos Arriba Se viene Mariano La pared Con Colindres La acción De Ronald Mauricio Montero Para que Recupera La Universidad De Costa Rica Si baja Con Bernie Scott De nuevo Jonathan Si baja Cuadro Universitario Que perdió Por el resto De la campaña Jason Scott Por la Junta Aquí está Jonathan Si baja En el Medio campo Buscando Tocar La pelota Asegurar El esférico Seymour Johnson El cambio Al otro Acostado Para Ignacio Quesada Jorge Davis Libre de marca Acercándose Al medio campo De nuevo Para Gustavo Díaz Va en la individual Sigue Díaz La deja para Josué Mitchell Camino al área Al desvío De José Mora El arquero Briseño Dejándose Con el esférico Lo de Josué Mitchell Lo hemos comentado Ya incluso En varias ocasiones Es un jugador De potencia Incómodo Para la marca Pero Con algunas falencias técnicas Pueden terminar Generando lo de Mauricio Wright Algún tipo de exasperación Eso Ahorita le está hablando Le dice el Mitchell Que con ese cuerpo Que abra los brazos Para que genere todavía Un círculo De mayor incomodidad Para quien lo esté marcando Que abra los brazos Le pide Wright Que generalmente Mitchell juega De la espalda Uno que ha salido También De la zona Bueno Que está ahí La zona técnica De Don Carlos Cuaxon Ahí ha vivido A la par De la línea lateral Don Carlos Un poco más tranquilo Que Mauricio Aunque lo veo Muy inquieto Por el traslado De la pelota De la Universidad De Costa Rica Ahora como le rompe La línea Del medio A Zapriza 17 minutos Este primer tiempo Sin goles Zapriza Y la Universidad De Costa Rica 0 por 0 De bien el ataque Ahora al centro Con rechazo De Darío La devuelve Mariano Torres Rechaza Ronda Mauricio Montero Que como lo anunció El viernes anterior Don Carlos Lo iba a poner de central Que él siempre Le había visto Cualidades como central Se arrepintió Dice De no haberlo puesto Ante San Carlos Como central Aquí está Jengel Borras Con Geiner Mora Levanta El esférico Vuelve Quiero en Alemanta Tapo Alta atrás Darío Delgado Que iba resbalando En la peral Será para Zapriza Heiner Al área Al rechazo De Montero De nuevo Darío Delgado La devuelve Jengel La tiene Heiner Moran Arranca por derecha Se viene Zapriza Ronquetti Espera Porras También Heiner Y el centro El órgano Carlos Mendes Habrá un portero Dejándose En ese intento De Heiner Moran Ahora La Universidad De Costa Rica La respuesta Con desvío De Joseph Moran Va a ver que ha sido Muy correcto Cada vez que ha jugado Que le ha tocado La oportunidad A lateral izquierdo Joseph Moran Tristan Contarle Que Kevin Briseño Tenía un año Y ocho meses De no jugar Con el Zapriza Su último partido El 6 de mayo Del 2015 Ante Carmelita En el estadio Zapriza Un juego Que curiosamente Carmelita fue local Por un cambio de sede Que se apruebe En aquel momento Desde entonces No veía participación No jugó En el invierno 2015 No jugó En el verano 2016 Y en el invierno 2016 No lo hizo Por lesión De vino Díaz Solo contra el mundo Y lo derriban Lo costan Queda en el suelo El 10 de la UCR Tiro libre Cuervo en la acción Jake el Medina Mete el brazo Es el que lo derriba Esa es la última Y Tarjeta amarilla Para Daniel Colindres Me parece aquí A lo lejos Por reclamar Tarjeta amarilla Amarilla Para el Colindres Por el reclamo Tiro libre Para la UCR Gustavo Y si es un golpe De cierta consideración Y ingresa En la parte médica Del equipo De la Universidad De Costa Rica Vendrá esa posibilidad Que en el tiro libre Un poco lejos Del arco Que defiende Kevin Briceña Yosem Miso Sigue como asistente técnico En la U Si Aquí está Yosem Miso Es prácticamente Bueno La que no está De Jimena Jimena Rojas Si que era La encargada De asumir La preparación física Y que en determinado Momento También recuerden Fue La La entrenadora Del equipo Creo que uno o dos Partidos Cuando Miso Se fue Pero aquí está Miso como asistente Y Giovanni Giovanni Ramírez Luna Entrenador de porteros Correcto Se ve bien El tiro libre De McDonald's Para la Universidad De Costa Rica Oh El Zapriza A defender En esa acción Bueno Y cuántas veces Se habrán enfrentado Ryan Contra Yosef Pisa Hoy compañeros En el banquillo Ahí está Darío Que parece ser El que le pegará La pelota Acerca A Ronald Montero Y ahora Tan si baja Ahí está el árbitro Darío le pega fuerte A la pelota Algo pasa Con la barrera Del Zapriza Y llama la atención A Heiner Mora Ahí está el árbitro Allen Quiroz Creo que Dio un paso adelante Miller habla Ahora como capitán Del Zapriza Vista ya Allen Quiroz Se ve bien El tiro libre Va a ser Darío La dejaron en corto La dieron al aire Hicieron bien El centro ¡Oh! El desvivo Ervin en poder De Kevin Briseño Ahora un poco Y sorprende En esta acción Los de la Universidad De Costa Rica Pero tenía que tirar Porque parece que La conclusión De la jugada Así practicada Según lo que Le escuché Que a Mauricio Wright Era que Había que tirar Ya el que intentó centrar Ya era una jugada Más había que tirar Y aquí Me dice Mi colega Adinia Que Jimena Está en una pasantía En Estados Unidos Por seis meses Que la Universidad De Costa Rica Le dio permiso Gracias Adinia Aquí está Ignacio Quesada El lateral La pelea José Mitchell Dos contra él Saque de manos Siempre para la UCEDR Se hizo regresar Algunos de sus futbolistas Teco Montero Caso de Yanato Ancibaja Que se han ido A la Liga Deportiva La Juelense Que cobraron falta Será tiro libre Para la UCEDR Le vamos con la información Panamá Al cierre de la etapa inicial Ya le está ganando Dos por cero Nicaragua Dos por cero Enrico El agotador Al minuto doce Así que está ganando Dos por cero Panamá Ante Nicaragua Podrían Darse un triple empate O un empate En el segundo lugar Entre Panamá Y Costa Rica Honduras Estaría en la punta Con su victoria Ante el Salón Atención Miren la salida El San Príncer Alemán Falta En fracción Y nos perdona La tarjeta amarilla Si le tenía que sacar La amarilla A Bernie Scott Lo agarró prácticamente Que del cuello De los hombros Pero si Evidente El agarronazo El número dos En la U Tiene amarilla Ahí está la acción Como lo derriba Bernie Scott Y se gana otra Buena estación El jugador De la Universidad De Costa Rica Mando como lateral Por izquierda Volante lateral Bernie Scott Sigue muy activo Desde que arrancó el juego Tiro libre Para el Zapriza Mariano Torres Javier Medina S envy R thereby Javier Medina Ataque de Díaz, pero primero la acción defensiva de Roy Miller. Ignacio Quesada, Brian Vega. Le la deja Ignacio, va camino al ataque. Una vez más con Josué Mitchell, Miller cerca de él. Vigilando, le quitando la pelota. Recuperando la balza prisa. E intenta salida sin éxito, de nuevo Josué Mitchell. Gustavo Díaz busca, ah, va, anda. Ataque Ignacio Quesada, que se interpone en el camino revienta la pelota con rivales Mariano Torres. Tiene la salida del cuadro morado. Y el que estaba en el medio campo tiene el alparado. Iván, el rechazo. El cuadro zaprista, pocas ocasiones claras de gol hasta el momento. Cristian, es muy pesado. Siento el partido para el Zapriza. La forma en que trabaja la Universidad de Costa Rica, cómo estrechan las líneas. Al Zapriza le cuesta traer el balón. Y sobre todo, tener un buen manejo. Él es medio campo para lanzar los hombres de punta. Salvo las apariciones de colindres con un centro, luego un remate por la izquierda. El Zapriza no logra ser claro en su juego para llegar a las posiciones de Ángel Porras, que está abierto por el costado derecho. Fabrizio y Fabrizio Roquetti en punta. Un juego realmente incómodo que vive el Zapriza por sus carencias y el trabajo del cuadro universitario. Buscaban a Jonathan Zivak, rechazan a Dave Mayring. Y va Mitchell, recupera Zapriza. La pone en el medio de Big Angel Porras. Termina cometiendo falte contra Seymour Johnson. Y la juega Bernie Scott. Pase frontal que tapa a Dave Mayring. Que ven Alemán, vuelve a pelearla contra Bernie Scott. Insiste Alemán. Pareja de zurdos en el medio. Mucho recorrido Alemán, termina contra Daniel Kolindres. En el mismo costado le queda el esférico a Joseph More. La marca de Jorge Davis. En el Joseph. Intentan el giro salir de la marca. La brota le queda a Kolindres. Daniel disparó. ¡Oh, ven de estafa! Manos al frente. Ángel se apoya en Heiner More. Vuelve Zapriza. Contacto para Mariano. Y Torres para Joseph More. De nuevo Mariano Torres. Entre dos de surda. Filtra el servicio. No hizo bien. Se metió Zapriza al ataque. Mora levanta la brota al área. Busca el cabezazo. Rechazo. Es de Bernie Scott. De nuevo Kevin Alemán. Dando muchos hombres a prisa. A la hora de ir a la ofensiva. Prácticamente moviéndose en bloque. Hacia la parte superior. De su ataque. Aquí está Alemán. Se apoya ahora con Roy Miller. El contacto para Mariano Torres. Se vino Mariano. Ronquetti devuelve mal. La termina regalando. Junior jugó con Josué Mitchell. La tiene Díaz. El pase largo para Mitchell. La barca de Miller. Falta la infracción de Josué Mitchell. Sigue reclamando ahora Mauricio. Que no la pasa. Que no la cambia. Cuando atacan por la derecha. Se concentran ahí. Y siempre por la izquierda. Ya va alguien libre. Muchas gracias. Ahora hablábamos de Zapriza. Mientras vemos la repetición. UH. De lo que fue el intento del equipo. Morado con Colindres. Hablábamos de la historia del Zapriza. En el Estadio Nacional. Y bueno. El primer partido como local. No fue el primero en general. Pero sí el primer partido como local. En el nuevo Estadio Nacional. Que efectuó Zapriza. Fue exactamente hoy hace 5 años. Un 15 de enero del 2012. Ante Punta Arenas Uso Club. Zapriza lo terminó ganando 3 por 1. Y el primer anotador fue Gabriel Vadilla. Precisamente. Quien inauguró el marcador. Manfred Russel y Luis Diago Cordero marcaron. Y descontó uno. Que luego se convirtió en goleador de Zapriza. Pero en ese momento era. Jugador de Punta Arenas. Ariel Rodríguez. Hace 5 años. Fue aquel primer partido de Zapriza. En este estadio. ¿Cómo lo ganó? Atención. Se viene la U. Jonathan Cibaja. Contra Teis. Bairi. El cruce. De Bairi. La falta. La amarilla. Una más. Entonces le apuntan al número 18. Le puso el cuerpo. Ahí al habilidoso Cibaja. Esa es la acción de Dave Bairi. Y otro tiro libre. Importante. De peligro. A favor de la U. Cerve. Y otra vez vuelve Darío Delgado. A posicionarse. Por lo menos le coge la pelota. Hay una gente que me pone mensaje. Se dice que ve la cancha. No ve bien la cancha del Nacional. Se ve seca. Pero no sea usted ahí al pie del terreno. ¿Qué nos puede decir? No está en perfectas condiciones. Nada más en la apariencia. Sí. A la distancia. Como que sí. El viento. Puedo tener cosas así. Pero. Bueno. Lo estamos viendo del partido. ¿Verdad? Pero libre McDonald's. A favor de la Universidad de Costa Rica. Ahí señala. El famoso spray. El árbitro Allen Quiroz. ¿Dónde estará la barrera? Si guaja frente a la pelota. Y Darío Delgado. Si baja o Darío. Tiro libre para la bú. Ya pinta el árbitro. Viene Darío. El disparo. ¡Oh! En la barrera. Recoge. Jonathan Si baja. Deja salir el esférico. Tapone al área. Llega Bernie Skrull. Del centro. ¡Oh! 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 Y de inmediato buscando la salida de Colintres. Que no puede. Con la marca de Ignacio Quesada. 30 minutos de juego. ¡Ay, madre! No llega el gol. Pizza Cat. Aquí al Estadio Nacional. Por ahora el marcador es blanco. Es de San Brisa. En la Universidad de Costa Rica. ¡Oh! 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 Fecha 2 del Campeonato Nacional. Tenemos acción de nueva mitad de semana y ya empezaremos en este torneo de verano con domingo miércoles. Kevin Briseño. Joseph Porter. Se le fue en la pelota. Incomodidad en esa devolución. Ya aprovecha la U. Ignacio Quesada. La juega para Díaz. La marca de Colintres para recuperar el férico. En el Deportivo Zapriza. Se calientan todos los suplentes de la U. Y les hace bueno porque está haciendo mucho frío aquí. Mucho frío, mucho viento. Está un... Pasa aquí en la sabana ahora que cuando pega el viento se sienta. Baja mucho la temperatura. La sensación térmica baja mucho mejor el viento. Ahí tienen a los aficionados zaprisistas que se han hecho presentes acá al Nacional. Ustavo Díaz. Enreda con la pelota. Recupera Zapriza. El paso de la memoria de la taparilla. El cambio de juego. Recupera Heiner Monaghi. Busca de inmediato Ronquetti. Que queda lejos. Lejísimos. El esférico. Fabricio Ronquetti. Carlos Méndez. Que sigue en esta portería. Han pasado algunos arqueros. A veces lo llevan a la suplencia. Pero se mantiene. Y hoy de nuevo como estelar. Veterano de mil batallas. Carlos Méndez en el arco de la Universidad de Costa Rica. Jugándola. Ariano Torres. Colita te vuelve. Ariano va. Metido. Por un costado. Se viene Zapriza al centro. Tapa Dario Delgado. Zapriza. Fuera. Quiere por ella Junior Alvarado. De media vuelta. Es enviándola por fuera. Cobre el Deportivo Zapriza. Otra vez Colindres. Globo al área. Darío Delgado. Darío. Que la baja de cabeza. Ahí va a ir a Ismael. Recupera. Buscando a Keiner. Mora. Mora. Otra vez Jonathan Zibaja. Sigue. Mora. Que venga alemán. Ahí la pasa a la Genpolas. Que va a rematar. Le tapa. Recupera el portero. Va a salir. Un patagón. Que se la va a Zapriza. Y Zapriza la baja. Heiner Mora. Heiner Mora. Bien. En la hora de pared. Heiner Mora. Sí. Con el varón. Y Heiner contra Seymour Johnson. Realmente la había es bebés. Pero. Bueno para Zapriza. La cobra. El propio Mora. Entrega para Colindres. El primer es que lo crean. Lo bajan. Atrás de Zapolindres. Ah. Aquí está Jakey Mediner. Roy Miller. Ahora sí. Colindres otra vez. Contacto en zona baja. Dave Mairi. La barca de Sibaja. Cacebrela Dave Mairi. Y viene Sibaja. Saque de bala para la UCL. Para el saco lateral. Cobrara Bernie Scott. Teletica Deportes. Y el fútbol. De la primera división. Que para el cobro. Seymour Johnson. Busca a Josué Mitchell. Rechaza a Heiner Mora. Por arriba. Ronald Mauricio Montero. Muy fácil. Roy Miller. Raspan la pena de cabeza. Para su arquero Kevin Briseño. Hubo. Aaron Cruz. El domingo en San Carlos. Hoy Briseño. La portería de Zapriza. La ausencia. La ausencia de. Dani Carvajal. Los presionan. Igual no pasa nada. Aquí está. Heiner Mora. Kevin Alman. Juega en el medio. Sigue. Que vemos que va a Ronquetti. Tapa. Así por Johnson. Contra él. Torres que la gana. Y Jakey Medina que arranca. Que buena ofensiva. Que la deja para Colindres. Le disparó por fuera. De derecha y frente a área. Al intento. Daniel Colindres. Se le sigue dificultando. Deportivo San Frisa. El traslado de la pelota. Hacer conexión entre líneas. Ante un equipo universitario. Que marca bien. Que ha estado muy flexible. En la marca. Los jugadores. Del equipo de Mauricio O'Brien. Por momentos. Incluso vemos. Como terminan llenando mucho. En medio del campo. Tratando principalmente. De evitar que esa presa. Pueda localizar a sus hombres de punta. Y lo mantiene muy aislado. El equipo morado. En 35 minutos. En esta tarde fría. Y ventosa. Aquí en la sabana. En el estadio nacional. Masa que anda para Uruguay. Madre. Yo no estaba durmiendo. Madre. Un pase muy arriba. Madre. Pero igual es pase. Madre. Fíjate con el balón. Y guay. Me recupera esa presa. Y va Colindres. No hay crete. Madre. 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 ¡Ay, tu perejo! El 23 de septiembre del 2015, en aquel momento, 2 por 2, en ese partido técnico de Sanfriza fue Douglas Sequeira, que el periodo muy corto que tuvo Douglas como estratega antes de que, después de que se fue a Justin Campos y antes de que asumiera Carlos Guacho. Sorte largo, cabeza, 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 en el pecho. Ahí va. Sibaja, se la quitan. Maire con Keiner Mora. Luego contra Bernie Scott, que le incomoda una y mil veces esa salida Keiner Mora. También preguntan por Leite, que está esperando los papeles, el brasileño de Sanfriza, los papeles que le permitan trabajar. Es un volante mixto, ¿verdad? Según lo que han dicho, o rey, este Anderson Leite. Corre. A veces eso de Montero, no puede bajar nada, Jonathan si baja. Heiner Mora. El pie arriba de Bernie Scott, esa es la falta de la infracción que señala el árbitro Alan Quiroz. Vamos, será que uno se acostumbra a los jugadores, ¿verdad? Y el funcionamiento en un equipo, pero para mí, ¿cómo le hace falta a Sanfriza, un jugador en su momento con el estilo de David Gustavo? Madre, está muy aburrido. Está muy aburrido, madre. Le aclaraba mucho el juego de Sanfriza en las dos vías. Hacen que mate esa marca, madre. Todo el partido es así, la misma pincha, madre. De esas pinchas, madre. Que ahí, vea, a ver qué pasa ahí. Ahora la pierde. Ahora la pierde y ahora Sanfriza la vuelve a perder. Frente a él, José Mora. Sigue Gustavo Díaz. Gustavo Díaz. Bueno, entraron al... Por lo menos entraron al área, madre. Puede bajar de que entró al área, por lo menos, madre. Toda la misma pincha, madre. Ahora una falta ahí. Ahora la cobra, madre. Toda la misma pincha y pierde el balón, madre. Ahí vas a prisa, madre. Que ahora está, madre. Ahora está pitando cosas que no importa que las piten, madre. No importa dejarlas cober, madre. Pero bien, se ha perdido el tiempo. Ahí en un partido horrible, madre. Ahí toque, 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 madre. Y parando el partido por estupidez, madre. Fuera del juego, madre. Que si lo pita, no lo pita, da lo mismo, madre. ¡Pah! Arrevienta al arquero morado. Un patarón ahí, madre. Que le queda al defensa, madre. Es como de ganar el balón, madre. Caridad pésima de partido, madre. Fue la paga en el partido por una falta, madre. Sí, siempre falta, madre. Que pereza el partido, madre. Fue importante para la UCR, este Jonathan Zivaka. Y luego de nuevo en su regreso, después del año, Liga de Partido de la Juelencia, aquí está la repetición OH, Universidad Hispanoamericana. Le da posesión, intensidad de fuego, es penetrante. Además, encara mucho. Y le ayuda a generarle profundidad al juego del cuadro universitario. Que va a tener tiro libre. Madre, ahora haga gol, madre. Para que pase algo, madre. Por lo menos en el primer tiempo, madre. Que sea gol, madre. A ver si se ponen a jugar, madre. Viene Jonathan, levanta al centro. Y el arquero Kevin Briseño. Ahí va, ahora contragolte, madre. Un buen mate o algo, madre. Por favor, madre. El apoyo con Roy Miller. De nuevo para Briseño. Einer Mora. Cuarenta minutos en este primer tiempo. Einer y el pase largo, lejos. No da que pinches, madre. Llega a poder del arquero Carl Lómez. Dario Delgado. Seymour Johnson. Josué Mitchell. Primero el cabezazo de Tate Miney. Jake Kennedy. Aquí está con el balón, Joseph Mora. Roy Miller. De nuevo para Kevin Briseño. Einer Mora. Kevin Alemán. Se viene el Zaprizen. Alemán. Einer Mora, cerca del círculo central. Alemán. Pero con Kevin Alemán, que Einer no logra sacar de encima a Ronald Montero. Que lesionó a su compañero. Seymour Johnson. En ese choque. Ahora hay otra falta de tiro libre para la U. Aunque la Universidad de Costa Rica, pues sí, es un equipo que ha sido incómodo para Zaprizen en la historia. Pero en los años recientes, realmente, el Zaprizen ha sido bastante dominante sobre la Universidad de Costa Rica. Además, si repasamos los últimos 21 puntos en disputa, la U solo ganó uno. Y fue el que les mencioné hace poco, de septiembre de 2015 en ese estadio. Dos por dos era local la UCR. En los demás partidos, en este caso seis partidos con victoria para el Deportivo Zaprizen y un empate. La UCR no le gana a Zaprizen desde el verano de 2015. De la época, antes de San Antonio. Es un aviso. Aquí está, Josuevin. Yonatan Sibajar. Pero, para Seymour Johnson, Bernie Scott. De vuelve, para Seymour Johnson. Atrás, con su arquerio, Carlos Méndez. Cambio largo, en medio. No ves, madre, que estupidez, Kerry. Iba Mariano Torres. Miller de cabeza. Patea la ola por patear, madre. Yolind gates cayendo se la devuelve. Otra vez mire el capitán DJ Kael más atrás para el último hombre Deis Bairi Partido bastante mal visto Una vez más Ahora hubo falta En fracción de Junior Alvarado Ariano Torres Jugando la franja Colindres Colindres La marca de Quesada toca la devolución Muy largo el servicio Primer tiempo que ha estado carente de emociones De jugadas importantes De la Zarco de Méndez O de Kevin Priseño Muy tramao Los problemas que tiene Zaprisa De llevar la pelota Ante la acumulación de hombres Que mete la U Que de momento cumplen bien de su trabajo Presionando Achicándole la cancha a Zaprisa Y la universidad Que en el traslado de pelota Hay unos pasajes Donde termina haciéndolo bien Sin embargo La conexión con la última línea Es ofensivo allá En el sector de Kevin Priseño No llega Kevin Priseño Nacido a un 100 metros Y ese otro Madre Pah Le queda el otro equipo Pah Como un chimpón a Zaprisa Le queda Pah Madre Madre Y ahora la recupera Busebri ahorita Lo hizo bien No sea huevón Madre Miren un error Madre Otra tarjeta amarilla Y también En el deportivo Zaprisa Se trata de Jekyll Medina Con tarjeta amarilla Nada más Compañeros Aquí está hablando Con Ricardo Chacono De la cancha Este es un tratamiento Especial La cancha Recibiendo Algunos químicos Recibiendo también Aereación Recibiendo también Corte vertical Que es verticorte Arenación también Porque viene el torneo Sub-20 Que se va a ver Muy exigida La cancha nacional Porque se van a jugar Tres días seguidos Luego un día de descanso Luego otros tres días seguidos Y todo esto Evidentemente Son procesos Que no pueden dejar De hacerse Así es que Desde el principio de año Está la cancha Del estadio nacional En este tratamiento Tal vez por ahí La coloración No es lo que vean Pero la cancha Está en perfecto Sí, eso es bueno Explicarlo Octavo Porque Bueno, uno aquí Desde donde la ven La cancha Lógicamente No es el mejor aspecto Estamos acostumbrados A creer que una cancha Está muy bien Cuando está completamente verde Pero usted Al pie de la cancha Le damos validez Al concepto De lo que dice Tabón López Es que un amigo Me recuerda Por supuesto Un gran favor Pero como Yanan Villegas Quiero libre Para la Delantero Yanan Villegas Mira Jonathan Si baja De derecha El disparo ¡Oh! Dos tiras Alón al corneo Tira de esquina Para la buser Y aquí perdón Me dice mi compañero Felipe Castro Que igual está La desaprisa Con ese tono Porque también está En tratamiento Por estar en verano También Parece que lo del Venticorte Me explicaba Es lo que hace Que se vea así Un poco De colorada Pero en sí La cancha está En puesta Se ve bien El tiro de esquina Va a tirar Tira de esquina Se entra Partido malísimo Primer tiempo Malísimo El que diga Que ese tiempo Ha sido muy bueno Madre Está muy boludo De la cabeza Madre Miren Shrek Tercero Maez Shrek Tercero Ahí está Shrek Shrek Tercero Shrek NJ Medina Por finalizar El primer tiempo Aquí en el Nacional Que ha estado lejos De tener un brillo Tres segundos termina Un partido de buen nivel Por ahora Hay una falta Contra Ángel Porras Tiro libre Franza Prisa Con reclamos De porras Al árbitro Quince Que fue Penal La jugada Anterior Tiro de esquina Llegamos sobre tiempo El turno de jugados El que está De cuarto árbitro Gustavo Es Pedro Navarro Correcto Don Pedro Navarro Tiro libre Franza Prisa Mariano Torres Podría ser la última Viene Mariano Contraba Y se fue pa' la mierda Este primer tiempo No pasó nada Mire No, no pasó nada Mire, mire Está lesionado delgado Todavía Y atención Pinta al árbitro Todavía 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 Gracias.